Changa, chara, changa, charanga, pa' bailar bien la charanga Changa, chara, changa, charanga, pa' bailar bien la charanga La charanga, la charanga, la charanga, la charanga, la charanga La charanga, 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 la charanga Changa, chara, changa, charanga Pa' bailar bien la charanga La charanga La charanga La charanga La charanga La charanga Changa, chara, changa, charanga Pa' bailar bien la charanga Changa, chara, changa, charanga Pa' bailar bien la charanga Changa, chara, changa, charanga Pa' bailar bien la charanga Changa, chara, changa, charanga Pa' bailar bien la charanga Gracias por ver el video.